¿Qué es la seguridad y la seguridad de la higiene? Buenas, mi nombre es Diego Romero, tengo 31 años, soy técnico en seguridad y higiene y he comenzado a realizar tareas dentro de la municipalidad inherentes a la seguridad y higiene. Hemos empezado a hacer capacitaciones dirigidas al personal en prevención de incendios, uso de elementos de protección personal, trabajo en altura, que son cuestiones importantes para hacer a la prevención del trabajador y velar por la seguridad de los mismos. Así que hemos comenzado a trabajar desde esos aspectos y poder de alguna manera prevenir los accidentes a futuro y generar un ambiente seguro de trabajo dentro de lo que es los empleados de la municipalidad. El objetivo que tenemos de acá a un tiempo no muy lejano es hacer relevamientos de seguridad, ver las condiciones de trabajo y empezar a trabajar en todos estos aspectos para ir mejorando e ir haciendo todo lo posible para que estas condiciones se vayan dando y de alguna manera el trabajador esté realizando sus tareas de forma segura, de forma tranquila, sabiendo que lo que hace es seguro, capacitado, con formación y teniendo un soporte, un respaldo desde la municipalidad que se están observando todas esas cuestiones que pueden generar alguna enfermedad profesional o algún accidente laboral.